La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos. Queridos hermanos, con alegría le damos la más cordial bienvenida a esta celebración eucarística en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios a veces nos anima, a veces nos corrige. Hoy nos da una gran lección de agradecimiento a Dios por todo lo que hace por nosotros. Recibamos con entusiasmo al Padre Erwin Guerrero Apolinar del Seminario Santo Tomás de Aquino. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre oír, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Señor Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El milagro realizado por Naaman nos muestra, en el libro de los reyes, la sencillez con la que Dios hace las cosas y el poder de su palabra. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Naaman, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo. El hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó, Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naaman insista, Eliseo no aceptó nada. Entonces, Naaman le dijo, Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar. Los que puedan llevar un par de mulas, la usaré para construir un altar al Señor, tu Dios. Pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Teclamamos, Señor. Con el Salmo 97, mostramos a Dios nuestra alegría y gratitud por la salvación de Dios. Llega a todos. Nos unimos al salmista diciendo, El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. En la segunda lectura, se recuerda la gratitud de vida a Dios por los beneficios de la redención. Aquí se instruye a Timoteo sobre el aordo y siempre escabroso problema del sufrimiento. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. Para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Y con ellos la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en las lecturas y en toda la liturgia de este domingo, encontramos una referencia muy explícita a dos elementos fundamentales de nuestra fe. La fe en sí misma, como abandono y confianza en Dios y al mismo tiempo la gratitud. La fe no es un negocio. La fe no es que yo le doy algo a Dios para que Él me pague. Muchas veces nosotros caemos en este juego. Creemos que la fe es como un negocio. Yo le mando a decir una misa al Señor o a la Virgen o a un santo o a las almas del purgatorio, pero ellos me tienen que dar lo que yo les pida. Y si Dios no nos concede lo que le pedimos, entonces nos ponemos bravos. Hay personas que, por ejemplo, piden algo a Dios y cuando no lo reciben inmediatamente se ponen bravos con Dios porque Dios los hace esperar, porque a lo mejor Dios no ve lo que ellos están haciendo y entonces viven la fe como un comercio. Una de las cosas fundamentales de la fe es precisamente la gratuidad. Dios nos concede lo que Él sabe que nosotros necesitamos y que muchas veces se lo manifestamos, nos lo da sin poner otra condición que no sea simplemente la fe. Por eso la fe es abandono en la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Es lo que nosotros hemos visto en la primera lectura. Este hombre que no era un israelita sino que era un extranjero y que era considerado como uno que estaba fuera de la mirada de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, del amor de Dios y como que no tenía ningún derecho a los bienes de la salvación, este hombre que con fatiga llega a abandonarse en la voluntad de Dios manifestada por medio del profeta y motivado también por sus colaboradores y amigos, este hombre obtiene en primer lugar la sanación de su cuerpo, es curado de su enfermedad, la enfermedad que lo mantenía alejado porque la lepra era una enfermedad que constituía al mismo tiempo el sufrimiento del ser alejado de la comunidad, un leproso tenía que llevar consigo una campanita y cuando se acercaba a alguna persona sonaba esa campana para que esa persona no se le acercara porque la podía contaminar bueno pues el Señor no solamente cura a este hombre en su cuerpo sino que también lo cura en su alma de hecho en este hombre se suscita una actitud de fe porque no solamente reconoce que no hay otro Dios sino que desde ese momento en adelante está dispuesto a adorar únicamente a ese Dios a rendirle culto a ese Dios en el Evangelio encontramos una actitud muy particular tanto en los leprosos como también en Jesús estos leprosos estaban conscientes de su enfermedad y por eso cuando sienten que se acerca a Jesús ellos se detuvieron a lo lejos porque sabían que o se sentían o les habían enseñado así que no eran dignos de acercarse y que tenían que mantenerse alejados sin embargo ellos comienzan a implorar Jesús Maestro ten compasión de nosotros el hecho de sentirse excluidos de los demás no los llevó al extremo de sentirse excluidos de Dios muchas personas que se sienten excluidas a veces en las mismas comunidades cristianas porque a veces en las parroquias en los grupos de apostolado o en las comunidades cristianas también se puede experimentar eso que experimentaban los leprosos personas que a lo mejor por su condición de vida a lo mejor por sus pecados por sus errores por lo que les haya podido pasar o lo que hayan podido hacer a lo mejor se sienten excluidos de la comunidad y hay comunidades cristianas que excluyen a algunos de sus miembros e incluso los echan fuera o les impiden que se acerquen pero estos hombres piensen gritan a Jesús maestro ten compasión de nosotros y el Señor dice al evangelio al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes Jesucristo podía haber hecho inmediatamente el milagro sin embargo el Señor remite a estos hombres a que cumplan con un precepto religioso porque la fe no puede o no debe estar separada de la verdadera religión y lo mismo la religión no puede subsistir separada de la fe ni puede tampoco reemplazar a la verdadera fe la fe es el fundamento de la religión y la religión es una expresión de la fe Jesús por eso no quiere hacer entender como que Él ha venido a reemplazar el sentido religioso y la religión en sí misma sino que Él quiere mostrar más bien que la religión encuentra en Él su fuente y su cumplimiento por eso les dice vayan a presentarse a los sacerdotes ¿cuántas veces nosotros escuchamos a tantas personas que a lo mejor están enfermas a causa del pecado mortal y que sin embargo se alejan de la verdadera religión que a través del sacramento de la confesión les sirve en esta liberación de esa enfermedad y de esa esclavitud que es el pecado y muchas veces escuchamos como algunas personas dentro de la misma religión católica y más aún fuera de ella gente perteneciente a otros grupos religiosos que alejan a las personas de los sacerdotes los alejan de la confesión Jesús que pudo haber hecho el milagro él directamente envía a estos hombres que se han dirigido a él a que se le presenten a los sacerdotes Jesús nos invita a todos nosotros a recibir el don de su gracia a través de la iglesia y de los ministros de la iglesia que en el nombre de Cristo son ministros de la redención ministros de la salvación como nos hace ver también la segunda lectura de esta eucaristía y mientras iban de camino dice el evangelio quedaron limpios de la lepra uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias ese era un samaritano que importante es sobre todo lo que ahora va a decir Jesús no eran diez los que quedaron limpios donde están los otros nueve no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios y finalmente le dice levántate y vete tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado bien aquí hay muchos elementos importantes para nuestra vida de fe tanto personal como comunitaria en primer lugar nosotros encontramos aquí una invitación a la gratitud a ser personas agradecidas que importante es la actitud de este hombre que regresa apenas se ve curado para postrarse a los pies de Jesús y agradecerle por la curación de que ha sido objeto pero Jesús se alegra más que todo es porque ese hombre da gloria a Dios da gloria a Dios Jesús no está pidiendo para él un reconocimiento por el bien que ha hecho como hizo también el profeta que no aceptó ningún don ningún regalo material porque sabía que era simplemente uno al servicio de la salvación que solo Dios puede otorgar y lo mismo Jesús por eso dice solamente este extranjero ha venido para dar gloria a Dios es muy importante que nosotros aprendamos también a ser agradecidos muchas veces nos acordamos de Dios solamente cuando necesitamos de él cuando necesitamos un favor un milagro cuando estamos interesados en algo que nos conviene pero muchas veces después nos olvidamos de ese Dios y no volvemos a él nos alejamos dejamos de rezar primero rezábamos para pedir después cuando es el momento de rezar para agradecer ya nos rezamos aprendimos tal vez a rezar solo pidiendo y no hemos aprendido a rezar agradeciendo y eso es lo que el Señor quiere también que nosotros aprendamos que aprendamos no solo a rezar pidiendo sino que aprendamos también a rezar agradeciendo ser agradecidos con Dios y siempre son más las cosas de las que tenemos que agradecer que las cosas que tenemos que pedir por eso tenemos que tener una sensibilidad espiritual que nos permita ver y reconocer cuantas cosas Dios hace por nosotros aun cuando ni siquiera se las hemos pedido por eso queridos hermanos tenemos que abrir los ojos de nuestra fe para reconocer la bondad el amor y la misericordia de Dios que aun cuando nosotros no le hayamos pedido nada sin embargo está siempre derramando en nuestras vidas abundantes gracias abundantes bendiciones pero como muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación de darnos eso no nos damos cuenta de que debemos ser agradecidos por eso queridos hermanos fíjense ustedes el evangelio es para que lo vivamos y lo vivamos en primer lugar en nuestra relación con Dios pero también en relación con nuestro prójimo en familia la esposa y el esposo tienen que aprender a ser agradecidos el uno para con el otro los padres deben enseñarle a sus hijos a ser agradecidos los hijos tienen que manifestarle su gratitud a los padres los hermanos tienen que aprender también a ser agradecidos los unos con los otros y así en todo ese universo de relaciones concretas que nosotros vivimos cada día de nuestra vida allí donde se desarrolla nuestra vida en nuestro vecindario en nuestro lugar de trabajo o de estudio o simplemente allí donde nos encontremos y así como el Señor está siempre dispuesto a recibir a quien sea con tal y venga con una actitud de fe igualmente nosotros tenemos que estar siempre disponibles para ayudar a quien necesita de nosotros por eso queridos hermanos la gratitud abre aún más el corazón la gratitud nos hace cada vez más generosos quien no es agradecido piensa que solo tiene derecho a recibir y no la obligación de compartir y de dar de lo que ya tiene por eso muchas veces los que parecieran más cristianos porque a lo mejor cumplen muchos preceptos religiosos terminan convirtiéndose en personas egoístas que creen que tienen ya solamente derechos a recibir y no escuchan ese llamado también a dar a compartir por eso lo que más nos ensancha el corazón es la gratitud pidámosle al Señor pues que nuestro corazón se abra siempre como el de este hombre a la gratitud que esta gratitud nos enseñe siempre a reconocer a Dios como la fuente de todas las gracias de todas las bendiciones y de todos los bienes con los que el Señor mismo adorna nuestra vida de cada día creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Ante el Señor que nos invita hoy a darle gloria a Dios por todos los bienes recibidos presentemos nuestras intenciones y las de aquellos que confían en nuestra plegaria Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por el Papa y los obispos para que caminando siempre en la verdad y el amor sea luz de salvación para el mundo oremos Escúchanos Señor Por nuestros dirigentes políticos y administrativos para que se dejen inspirar de tu palabra y obren desinteresadamente por el bien común roguemos al Señor Escúchanos Señor Por todos nosotros que nos llamamos cristianos para que nos dejemos iluminar cada día por tu palabra y alimentar de tu eucaristía y nos convirtamos en sal fermento y luz para nuestros hermanos roguemos al Señor Escúchanos Señor Por las personas que generosamente se dedican a cuidar a los enfermos acompañar a los que están solos y consolar a los que están afligidos para que sean capaces de descubrir en ellos el rostro de Cristo roguemos al Señor Escúchanos Señor Padre de misericordia escucha las oraciones que te dirige tu pueblo y atiéndelas según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo Hoy sangre de nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues quisiste reunir de nuevo Por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado Y de este modo tu Iglesia unificada a imagen de tu unidad trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para alabanza de tu sabiduría infinita Por eso Unidos a los coros angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, y con nosotros siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Arte una palabra tuyaちょっと Te química del mundo Yo soy digno de que entres en mi casa Tu quiénes que quiso Crypto de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh Jesús, divino tesoro. Ahí estás, ahí estás, esperando por nosotros. Ahí estás, ahí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, esperando por nosotros. Ahí estás, ahí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. No. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tomado Madre, 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 Madre Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén